Yo sinceramente tengo mis dudas y es un tema que discutía también en otra mesa con una de las diputadas de Vox, con Milagros Marcos, perdón, del Partido Popular, días atrás. Buena amiga y paisana de Palencia. Sí, de Palencia. Días atrás por la sencilla razón de que al final al que había que retratarse estaba retratando hoy en Doñana. Es decir, es vergonzoso, es capcioso que Pedro Sánchez pide apoyo al Partido Popular y cuando tiene que votar en contra de sí mismo, desaparece. Desaparece cual rata. Entonces, desde ese punto de vista, yo probablemente hubiera tensado la cuerda un poquito más porque en estos momentos estamos en una precampaña política. Ellos lo van a vender como un éxito del Partido Socialista. Nunca van a decir que es el Partido Popular el que lo ha apoyado. De hecho, Pachi y nadie ya se están cargando de hacer correr esos bulos por todos los medios de comunicación. Y yo si hubiese sido el Partido Popular probablemente hubiera tensado la cuerda un poquito más. Es cierto que hay que tener compromiso con el Estado, hay que tener compromiso sobre todo con las víctimas y obviamente esta ley que nunca tuvo que haber salido se ha enderezado. Pero dicho lo cual, también hay que decir otra cosa. Vamos a recordar a la audiencia que tenemos una población de reclusos relacionados con esta tipología de delitos cercana a los 4.000. Que esos 4.000, de los cuales 1.000 ya se han aprovechado, esos 4.000 se van a seguir aprovechando o van a seguir utilizando la legislación del CSI de Pedro Sánchez durante toda su vida de reclusos. Porque ya ha estado en vigor durante 6 meses. La ley del CSI, que esta ley que se ha aprobado hoy en primera instancia en el Congreso y que se aprobará próximamente en el Senado, bueno, afectará a los nuevos delincuentes sexuales o a los reincidentes. Y yo también quiero resaltar otra cosa más, y ahí es donde el Partido Popular tendría que haberse hecho fuerte y haberle pedido explicaciones a Pedro Sánchez. Porque aquí el figura, Pedro, Pedrito, Antonio, José, ya no sabemos cómo se llama, porque a cualquier país que va le llaman de... En un rato vamos a comentar porque le ha citado Joe Biden. Joe Biden por fin ya sabe quién es, pero no adelantemos acontecimientos. Continúa, Fran. Bueno, hizo unas declaraciones el otro día a una serie de medios y además yo creo que son criticables y dijo, si hay que pedir perdón a alguien, si hay que pedir perdón a alguien, se le pide. Yo no sé quién era el periodista que estaba sedante. Un periodista de bocento. Pero lo que le tenía que haber dicho es, presidente, eso significa pedir perdón o si está hablando incondicional, dice usted, si alguien me lo pide, pues yo... No, mire usted, a la política se viene meado, se viene llorado. Y si quieres pedir perdón, sales y a los Juan Carlos pides perdón. Y después de pedir perdón, después de pedir perdón, cesas a tu ministra de igualdad que igual me da, ¿vale? A partir de ahí te presentas, si eres capaz de presentarte, que ya hemos visto que no eres capaz de presentarte. Mucho sí y sí, mucho mantenemos la ley durante seis meses. ¿Y ahora qué? ¿Ahora nos vamos a Doñana? ¿Pero qué has hecho en Doñana? Once proyectos tenías para Doñana y no te has ocupado. Ahora te lias con las viviendas. Sí, sí, viviendas. De vivienda va la cosa. En unos meses te sacan de la que tienes.